Yo les digo, una vez que entremos a volverla, va a empezar lo más difícil. Y acá voy a hacer una confesión con que yo no me pido ir a la tumba sin hacer dos locuras más. ¿Y cuáles son las dos locuras más? Yo sé que ustedes las comparten conmigo. Quiero recuperar a Riqui Tarapacá. ¡Queremos recuperar a Riqui Tarapacá! Entonces, porque si recuperando a Riqui Tarapacá, yo les digo, compatriota, refundamos el Tahuantinsuyo a la altura del siglo XXI, con la modernidad del siglo XXI, con Bolivia y Ecuador inclusive. Porque con una Riqui Tarapacá, Bolivia simplemente se allana a nuestra decisión. Confederación Peruano-Boliviana que tiene historia en el siglo XIX. Y esa es la base del nuevo Tahuantinsuyo. Con la Riqui Tarapacá, toda la ley. Entonces, esa es la primera locura. La segunda locura, por la primera locura, es llegar al gobierno con José Perrión. Y la tercera locura, ya si nos da la vida, y no va a ser la siguiente generación en los caseristas, es... No me van a creer, quizás se van todos corriendo. ¡Abre la puerta para que se vayan corriendo todos! La tercera locura es, quiero mandar ya en el gobierno a un comando de ciento setenta en los caseristas. Ciento setenta en los caseristas. Para que vayan en un vuelo aéreo al aeropuerto de Barajas, en Madrid. Llegué una ceremonia, pero capturen a la ley de España, carajo. ¡Uy! 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 Gracias.